¡Aplausas! Yo que no tengo mi yujo hoy, déjame ver si pabeles... Esta puerta hay que cambiar. ¡Padre! ¡Padre! ¿Quién más? ¿Quién más? Ábrame por favor, que vengo por algo importante. ¡Suscríbete! Lo que pasa es que ella es mitad goleciano, pues mitad dominicana. Padre. ¿Qué te pasa? ¿Usted sabe por qué yo vengo aquí? Ay, cojo, yo no sé. Cuarto que necesito, billullo, billete, money, cash. Efectivo. ¿Y qué tú quieres que yo haga si no te... Que me lo dé. Obvio. Pero tú mueves cara de cojero, mi. Padre. Bebé. Usted me tiene que guillar, padre. ¿Cómo? Usted de verdad que me tiene guillar. Porque entonces para mujeres, para chulas... Pero... Usted sí tiene, pero para mí no. Pero es que tú tienes que dar a ver que yo soy un hombre, que yo trabajo. Oye, y... Sabes que yo tengo que dar de mambo a otra cosa, porque yo como arreglo todavía zapatos. Bueno... Pero yo no tengo, yo no soy cajero, yo no soy cajero. Bueno... Oye, y además, además déjame decirte algo. Si yo hubiese sido cajero, se me fue la energía. Pero, padre, porque usted siempre me dice lo mismo. Se me fue la energía, no hay dinero. Y me quedé aquí. Está bien. No, Mony, entonces, no, no... ¿Quieres ver cuando se me va la energía cómo me quedo? No. Me quedo así. Me quedo así. Ahí, ahí. Está bien, está bien. Cojollo, pero... Pero cojollo, pero... No, 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 espérense, padre. ¡Padre, padre! Es que no me puedo quedar. No me puedo quedar. Esperamos tiempo, eh. Padre. ¿Qué pasa? Yo necesito ir al salón, que son mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Cuánto? ¡Mil pesos por el salón! Pero cojollo, pero... Es que con 500 nada más me dan pa' hacerme así. Con todos estos moños que yo tengo, yo necesito esos mil pesos para ir al salón, padre. Pero es que yo te estoy diciendo que yo no soy cajero. Yo no soy cajero bancario, y además, si hubiese sido cajero bancario, yo con dinero, pues... se me va la energía y no tengo. No tengo. Tú sabes que hay que comprar unos transformadores en este país que están montando y... y no hay energía. No hay energía. Está bien. Tres meses más y ya el salón total. No importa. Tres meses más, tres meses menos. Vaya para allá. Ah. Cojollo. ¡Tío Paco! ¡Papurri! 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 Cosita preciosa. ¿Cómo estás? Bombón de azúcar. Mermelada de piña. El turroncito que me gusta morder en Navidad. Adivina que vine, tío Paco. ¿A qué? Necesito dinero para ir al salón. ¡Ay! ¡Cojollo! Pero qué buena comedia. Mira. ¿Qué estáis gustando? ¿Qué estáis gustando? Me gusta cómo se queda en este jean, eh. Ay, gracias, tío Paco. ¿Puedes dinero aquella día que llamé? Sí. Tú me dijiste, cómprate un pantalón, que cuando yo te vea yo me quedé... Y me compré este pantalón. Mira. ¡Pero cojollo! ¡Pero cojollo, bro! ¡Esto es diez gr... ¡Ay! Mira. Mira. ¡Pero! ¡Date una partita! ¡Date una partita! Mira. ¡Uy! Mira, tú sabes que yo para ti, yo tengo todo. ¡Uy! Soy una persona que yo... Para darte todo lo que tú necesitas. ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser, padre! ¿Qué padre? Usted me dijo a mí que usted no es cajero. Y que si usted fuera cajero, a usted se le fue la energía eléctrica. Sí, mi amor. Pero acaba de llegar su planta eléctrica. Así que... ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.